Nos encontramos con el jefe de ODP ICA, ¿viene inaugurando una nueva sede? Bueno, en realidad esto es la oficina distrital de acá de ICA. Si bien es cierto que ya está funcionando varios días atrás, pero el día de hoy se está inaugurando formalmente, de manera oficial. ¿Dónde dice la función y el rol que va a cumplir esta oficina? Prácticamente el rol que tienen acá los coordinadores distritales, que son dos en ICA, y que ya se están sumando más personal de ODP, en este caso capacitadores, y posiblemente vendrán los que son coordinadores de local de votación y coordinadores técnicos de mesa. El rol principal es capacitar a los diferentes actores electorales, ya sean miembros de mesa, electores, personeros, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, periodistas y demás actores electorales. Afuera, un planillón donde están los nombres de los miembros de mesa que tendrán que acudir a esta oficina, ¿desde cuándo se van a iniciar las capacitaciones? Bueno, en sí, la capacitación a miembros de mesa y demás actores electorales comienza el día de hoy, ¿no? O día 7 empieza la capacitación. Los credenciales a miembros de mesa ya nos están indicando Lima que nos van a hacer llegar en el transcurso de hoy día o mañana, más tardar, para imprimirlos en la sede de la ODP, y de esa manera ya empezar a repartir y entregar los credenciales a los miembros de mesa en sus domicilios, en sus centros de trabajo, en las jornadas de capacitación que va a haber el día 27 de marzo, el día 13 de abril, ¿no? Y en los diferentes talleres que organizan justamente los coordinadores distritales de acá, de la sede de ICA y de los demás distritos a nivel de toda la ODP de ICA. ¿Miembros de mesa que han sido identificados, han acudido ya prácticamente acá a la oficina de la ODP para iniciar su curso o su capacitación? Bueno, recién están viniendo los miembros de mesa, ¿no? Recién están acercándose a la ODP justamente ya para capacitarse. Hemos realizado el sorteo de miembros de mesa, ¿no? Salió la lista provisional que fue para efecto de tachas. Ese efecto de tachas tiene su proceso, tiene su procedimiento. El jurado electoral especial de ICA nos ha informado que no se haya interpuesto ninguna tacha contra ningún miembro de mesa. Pero sí ha habido exclusiones de oficio por parte del jurado electoral especial. 58 exclusiones, exclusivamente. Porque son efectivos policiales, porque son hermanos dentro de una misma mesa. Entonces, las diversas causales, ¿no? Entonces, estos miembros de mesa lo que tienen que hacer es presentar sus excusas, porque no pueden ejercer el cargo el día de la jornada electoral, el día 10 de abril. ¿Una exhortación a todos los que han sido elegidos miembros de mesa para que acudan a su oficina, a la ODP, a poder capacitarse? Bueno, les hago un llamado a los miembros de mesa para que se presenten no solo en la ODP, sino en la oficina distrital de ICA y en las diferentes oficinas distritales de todo el departamento de ICA. En los 43 distritos hay una oficina distrital. Entonces, que se acerquen para allá a recabar su credencial y también recibir la capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación es muy importante. ¿Por qué?